Yo serví mi misión en El Salvador y para mí es un país muy hermoso y me encantan las personas, la comida y la cultura más que todo. Y es realmente algo maravilloso que las personas son bien amables y realmente quieren hablar acerca de Jesucristo y saben mucho de lo que Él hizo para nosotros. Y la comida, mi comida favorita es las pupusas y con queso y frijoles. Y aunque sí hay problemas, yo creo que las personas están luchando para avanzar de eso y realmente quieren acercar más de Dios. Y por eso realmente tenía el deseo de ayudar a las personas cuando serví mi misión. Y la cultura, ellos realmente saben quién son y el país es mucho para ellos. Y quieren celebrar que ellos son salvadoreños y los bailes y la comida más, aparte de las pupusas, aparte de eso es que realmente quieren compartir con otros que no son de El Salvador.